Gracias. 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 Desired. Sodium. Minus. Actual. Sodium. Total body water from 60% of the 60% of the total body weight a 60% weight in KZ. from the 60% of the 60% of the 60% of the 50% of the 60% of the 60% of the total body weight. es 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 y eléctrolyte esencial en eléctrolytos. 1.5 millimum. Entonces, ¿cómo se hace? 0.6 x 70, como es 10. Entonces, 1.6 millimum es 1.6.2 millimum es 1.5 millimum. y 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 Infusion fluid sodium Minus Actual sodium Total body water Plus 1 This is formula to estimate the change of body sodium concentration after giving any saline So change in sodium, infusion fluid sodium and minus actual sodium divided by total body water plus 1 Infusion fluid sodium How can you tell that? 3% sodium chlorides So it tienes 1 litre sodium chloride 150 ml And the actual sodium is 150 ml y 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 por litro correcto 9.25 millimol correcto 1 by aq litro 3% delay 1 millimol correcto 1 by aq litro 1 by aq litro 1 by aq litro 1 by aq litro 1000 ml 9.25 millimol correcto 9.25 millimol correcto 1000 ml 3% sodium prorate already 1 millimol correcto 1000 divided by 9.25 2 millimol correcto 2 millimol correcto 1000 2 divided by 9.25 2 millimol correcto 2000 divided by 9.25 2 millimol correcto 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 y 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